¡Suscríbete al canal! 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 Y pues toda esta persecución que se da Que quieren descubrir quiénes son O quién es el nuevo Kira Sería tercero, ¿no? Segundo era Misa Ah, sí, tercero Esta parte de la historia se siente más pesada en el manga Muy bien Un poquito difícil de leer De hecho, a mí se me hizo más pesada en el anime En el anime se me hizo más ligero Más ameno Lo sentí hasta más rápido En el manga sí me pasó más Yo lo sentí al revés Y al menos a mí me pasó lo mismo Con la segunda parte Por así me gusta llamarlo Cuando se está enfrentando a Nir También lo sentí pesadita Esa tanto en el anime como en el manga Es realmente pesado Miren que nosotros acostumbramos a leer Y la verdad Se nos hizo pesado De hecho, todo el manga en sí está un poquito pesado Nosotros generalmente nos echamos los mangas de volada Y sí, estos sí son así Más que nada yo siento que es este La situación de la muerte de L Que realmente yo sigo pensando que Melo y este Nir no son dignos Sucesores Sucesores No, la verdad De hecho, ahorita me acordé de algo Hay un rumor que dice No lo tengo bien Muy bien Pero hay un rumor que dice Que este Nir Ya había usado la libreta Con este El cuarto Kira ¿Cómo se llama? Mikami Ajá Y que por eso se suicidó Que porque este Nir había puesto en la libreta Que él se iba a suicidar Después de De que agarraran a Lido Que se revelara que es Kira Algo así, no me acuerdo Eso en el anime Ajá No había escuchado eso Sí, yo hace poco lo escuché Podría tener sentido Y que por eso él sabía de la regla De los 23 días Que sabía este De las consecuencias y todo O sea, que él ya sabía Porque completamente de que él era Kira Y nada más lo quería demostrar Con la historia en general Pues es una historia buena De hecho Este Tú me mencionabas algo recientemente De que la primera vez que la viste Te pareció Muy Excelente ¿No? Una maravilla Y que ya esta segunda o tercera vez Que ya Y yo lo sentí desde la primera vez O a lo mejor fue porque me dejé llevar Por su comentario Como que Parece que todo Pasa Como Como que tenía que pasar De acuerdo al guión Ajá Todo salió de acuerdo Como tenía que salir Sí Por ejemplo Es que yo cuando vi la serie Fue Como un año después de que Se llenó realmente Aquí en México Si nos llegaban las cosas Este Y estaba chavo Y la verdad Yo que fue el primer anime Que vi Con una temática realmente Seria En la cual Se las ingeniaban Y todo Típico Detectives Bien y mal Y todo eso Y la verdad A mi me fascinó La primera vez que lo vi La segunda vez que la vi Si me Que así está pesadita la serie Está medio cansado Y no fue hasta hace poco Que la volví a ver Para hacer este video Que mi memoria me volvió a fallar Se supone que la vi para eso Que realmente me quedé Ah si tiene muchos atajos argumentales Realmente Así como que Ah ganó Porque es chingón Y Y se la sudan todos Este Ya no se siente que sea Como una batalla de inteligencia Sino que Ajá Se sacaron de la manga Así cada cosa Y Salió como tenía que salir O como querían que saliera Sí Sobre todo en esas últimas Este Tanto en el enfrentamiento Con él Como con NIR Es así como Ah no inventes Lo pensaron milimétricamente Cada situación Así Ah es que él va a pensar esto Así que yo voy a contraatacar Con esto Y es así como Ah no inventes O sea Planeaste meses De anticipación Todo Así con agenda Y Pero yo lo sentí más Con el El enfrentamiento final Con el de NIR De que Ah es que Sé que ellos van a confiscar La libreta Así que voy a hacer Una copia falsa Todavía se sintió Como un poquito más forzado Sí la verdad Sí con L todavía Se vivió un poco más fluido Que al final Es que yo lo pensé Todo esto Y sé que Esta ¿Cómo se llamaba? La Shinigami Rem Rem Ajá Rem Ah rem Este que esta Rem Iba a matar a L Y a todos Y él iba a ganar Y al final iba a recuperar Los recuerdos O sea Se sintió todavía Un poquito más fluido Hasta esa parte En el que explicó Todo su plan Ah No sé Me gustaba más Como que todo fue Cosa del azar Y de la suerte Este Y sí la verdad La serie Bueno la historia En general Sí está bien hecha No por nada Es un Hit mundial No sé si se puede Se pueda llamar Hit No sé Corrígeme Bueno Tanto así que ya Va a salir La película americana Bueno En mi opinión En sí El manga Y el anime Realmente Son muy buenos Recomendables Para aquel Que vaya a iniciar Con este mundillo Del anime Y del manga No del anime Del manga No no tanto Recomiendo otros Antes de Para que se vayan Acostumbrando A la lectura inversa Y todo eso Porque si está pesadito Realmente Luego uno ya no sabe Que está haciendo De cómics al revés Y los mangas también Tu perro Acaba de roncar Sí Mi perro ronca No sabías Y no sé ¿Tú cuánto le pones Señor Lalo? Ah ¿Contamos los dos? Ajá Cada una Individual Le doy un Yo creo que a las dos Les voy a dar un 8-5 Es muy bueno Sí, ¿verdad? Poniendo calificaciones Digo porque A las dos Sí Es que Como realmente Las dos Son muy similares Bueno El anime Es muy fiel al manga Pues realmente No tuve así como Digamos Quejas Al respecto Una Una de otra Entonces pues Sí las dejo con 8-5 No será de mis favoritas Pero Sí me gustó Bastante ¿Y tú? Yo hace años Le hubiera puesto La misma criticación Ahorita ya no tanta Al manga Le pondría un 7-5 Y al anime un 7 Porque realmente Ya analizando A detalle Sí tiene muchos Atajos argumentales Algo rápido Tengan cuidado Con Este Companini Ah Sí Nosotros tuvimos problemas Al momento de comprarlo Hay Algunos defectos En los mangas Aparte de que Ya venían maltratados Este Dentro de las páginas Había Las páginas salían Como dobles Este Mal Mal impresas Mal impresas Mal cortadas Mal cortadas No Fíjate Hubiera guardado A mí como 4 Venía la hoja Pero Venía doblada Vilmente Doblaron La parte salida Que era demasiado De cuenta que estaba así Y simplemente la doblaron Y la escondieron Dentro del manga Ajá Y así Y así lo tenía yo No Así tuve Que ir a cambiarlo Y sí Varios Errorcillos También ortográficos Ah sí ¿Cuántos encontramos? ¿Cuatro? Creo que en un tomo Había cuatro En un tomo Pero también Teniendo en cuenta Que es de las primeras Ediciones Que sacó Panini Sí Vaya Ha mejorado Sí Pero Si ustedes todavía Actualmente Quieren comparar Esta versión De Panini Pues sí Chequenlo muy bien Y asegúrense De que No tenga errores Y si los tiene Pues que se los puedan cambiar Sí O espérense A una revisión Que saquen Esperemos con el tomo 13 Detalle bonito De Panini Para los que ya tengan El tomo Ah Para los que ya tengan El tomo Está muy bonito Está muy bonito Sí la verdad Está bonito Yo no sabrías usarlo No Yo lo dejé En el último tomo De hecho Ahí se queda Y pues esto fue todo Por este video Esperemos que les haya gustado Así que Que esperen también Nuestro video De la próxima semana Sobre Este La película de Netflix Que esperemos No es que ya no esperamos nada No Con este último tip Que sacaron El día de Hoy o ayer En la noche No me acuerdo Bueno que de verdad No sea tan Mala como pensamos Que va a estar Sí Esto fue todo por hoy Yo soy Lalo Fonseca También Jiménez Y nos estaremos viendo Recuerden que estamos en Facebook Iba a decir Twitter No No Facebook Instagram Y por supuesto Youtube Nos esperemos Próximamente Esto fue Y hasta luego Bye bye Bye